Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado, culpa en mi... ¿Viste que te hizo bien estar con Josemi? Vení. Sí, me siento más fuerte a su lado. Vení. Me siento mejor con él. Vamos ahí. Muy bien. Bueno, ahora sin miedo vas a hacer todo lo que te dijo Concepción, ¿sí? Y descansá, Mora. Descansá, que va a estar todo bien. Gracias, Luz. Si vos no hubieras podido hacer nada. Dormí. No hubiera podido. Gracias. Ay, no doy más. Caminé toda la noche. Parece que se le hubiera tragado la tierra. ¿Tuviste alguna noticia? ¿Algo? ¿Un llamado? Tampoco. Al menos no tenemos malas noticias. No voy a volver a ver a mi hija. ¿No te parece una mala noticia? Alma. Pero no tengo fuerza para seguir viviendo. No puedo más. Dejá que se le acomoden las cosas en la cabeza. Va a aparecer. ¿Y si no? ¿Si no sucede? Va a aparecer. ¿Estás cansada? Hace dos noches que estás caminando, Alba. Anda al trailer a descansar, anda. No, las pastillas no van a ser nada ya. Tengo un vinito especial. Ey. Te vengo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? La hicimos a ella. Lo más hermoso que tenemos. Y la perdimos. Ese es mi castigo. ¿Por qué no te dije todo cuando grabaste este corazón? ¿Por qué no me animé? ¿Por qué no me animé a decírselo a ella? Cuando Humberto me hizo prometer que nunca se lo iba a decir. Hay que mirar para adelante, Alba. ¿Y qué hay para adelante? El odio de mi hija para toda la vida. Y no la puedo culpar. ¿No odiarías a alguien que te ocultó toda la vida a quien sos? Y no me odias vos. Con esos ojos llenos de amor, esperando que te diga papá, no me odias. Alba, no te odio. ¿Qué estás diciendo? Si me diste lo que más quise en la vida. Y yo no voy a parar hasta tenerla en mis brazos y oírla decir papá. Pero eso no va a suceder. Claro que sí. Con el mismo amor que la engendramos, la vamos a recuperar. Vas a ver. Lázaro. Ese amor ya no existe. No. No. No me gustan estas cosas, ¿eh? Sabés que terminó lo que empiezo, no me gusta fallar. Pero vos no fallaste. Joder, no fallaste. O me pasa que el gilipollas ese se arrepintió. Pero vos no fallaste. Se arrepintió traerme cliente con huevos entonces, ¿eh? Está bien, perdóname mucho. Perdóname otra vez. Devolveme la guita ahí, ya. ¿Viste huevo en la guita? Volá de acá, Secho. Volá de acá. Qué falta de ética profesional, ¿eh? Yo no trabajo así, Pucho, ¿eh? Yo tampoco. Hola. Me conoces por fotos. ¿Te acuerdas de mí? Tranquilo, no te voy a denunciar. Vengo a ofrecerte un trabajo. No suelo aceptar el trabajo de mi víctima. ¿Qué es eso? ¿Ética profesional? Mira que te voy a pagar mucho más que él. Te conviene. Además vas a poder completar el trabajo. ¿Qué decís? Ok. Tráeme la foto de la persona que te querés sacar de encima. No hace falta. La víctima soy yo. La víctima soy yo. No, no, no. No.